Irme, una sacudida y puro pa' delante, que oportunidades todavía hay bastantes, el mundo es muy grande Soltero porque quiero y tu por feoski, no te quilloski, ta' y sorteraski, pa' si te gusta oski Chica fresa le gusta a Disney, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini, solo ve y no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero, dice que es muy mili-pili, me invito para Aires, dice que bueno Solo dame tiempo, dame un momentico, tu sabes que yo soy guerrero Mame tu cuerpo, felicidad eterna, siento la electricidad subiendo por tu piel Cristal del mundo, que tu eres guerrero, la vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo, y felicidad eterna, y si quieres No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Dior, voto la surachi, ponte el panticito Versace, ta' cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía, y ahora es Cristian Dior, voto la surachi Y ahora es Cristian Dior, voto la surachi, ponte el panticito Versace, ta' cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía, y ahora es Cristian Dior, voto la surachi Música 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 No sean invitadores de los pesos I can keep a secret kid You Got my mind on your body And your body on my mind The taste of the cherry I just need to take a bite Me encanta, me encanta mucho Soy Dan Nigg de Barreras Rogas Da, da, da Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, no me estuve pa' felicidad Eterna, siente la electricidad Suyendo por tu pierna Quítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres Let's go Ma bru, no sea que invitadores de los pesos Pum, pum El saoco también y de piña Pa' la niña chivirica que por par de pesos Entregan la cochita, yo quiero de chinola Porque yo me hago la cola Soy dichote y me pago lo mío sola Uno, dos, tres, tres Ya tú sabes Uno, dos, tres, azúcar Páralo ahí Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Si tienes sed Ya te tequila, te voy a meter Piquetón, 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 piquetona Porque esta mami no necesita Ahora nadie va a aprieta Y me puse la palencia Mami no te haga verte pa' que tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mierda Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en disfraz No puedo aguantarme, yeah Yeah, y ahora es Cristian Dior Voto la surachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Voto la surachi Ya no puedo aguantarme, yeah Yeah, y ahora es Cristian Dior Voto la surachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Voto la surachi Voto la surachi